Por ejemplo, que en Zacatecas, ciudadanos son víctimas de represalias por parte del crimen organizado ante la molestia que les genera la presencia del ejército. Es el pueblo fantasma de Durazno. En Jerez, Zacatecas, regresó de nueva cuenta el fenómeno de los pueblos fantasma. Ahora es en el Durazno, donde decenas de familias huyeron de la violencia. Todos estamos a los lados de lo que está pasando. Es el crimen organizado. Los niños así nomás llegan y derrumpen la paz. Y nosotros qué? No tenemos culpa de nada. Luego de que el ejército tomó el control, la Guardia Nacional se enfrentó con una célula delictiva y detuvo a 16 de sus integrantes. Corre, Liga, por acá. Por acá, por acá. Vámonos. Cierren, cierren. ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele! ¡Se ha arrestado! En represalia, hombres armados regresaron y durante varias noches atacaron a los pobladores. A los pueblos pobladores los agreden hombres armados. Pierde la vida un muchacho, privan de la libertad a dos muchachas. El jueves pasado llega otro grupo también armado, incendia tres domicilios. A una de las casas incendiadas le lanzaron una granada y quedó completamente destruida. Las autoridades municipales han gestionado ante la Federación la protección de los accesos y patrullajes para evitar saqueos como ocurrió en los hogares de Sarabia y Palmas Altas. Las autoridades aseguran que es cuestión de días para que los pobladores puedan regresar a sus hogares. Desde Zacatecas, para su cena a las 10, Omar Hernández. Estamos por diseñar la estrategia que les permita a ustedes regresar a su comunidad y seguir trabajando de la manera tradicional.